Música 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 Cómo me haces mal Me hace mal sentir tu cuerpo Hoy no Cómo me haces mal Y de momento que mi madre le haga El amor Cómo me haces mal La regla es aquel olor de calma Y de momento que mi madre le haga 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 Cómo me haces mal Que me haces mal Oye y gata chicas chicas bailando Ahí, bueno, todos los amigos Bueno, ya nos acompañan ya Así que Bienvenidos todos Cuando puedes hacer esa gran familia Te recuerdo Tu amor que no te da Quieras borrachar El sentimiento Te quisiera Quieras borrar el pensamiento Pero es inútil Quieras borrar No, sin más Deja de borrar Pero el tiempo es El sentimiento El regalo A pesar de Hermosura La sendera Deja de borrar Deja de borrar Muchos hombres que yo quiera Quieras borrar No hablaré Que te acuerdas De tu amor Deja de borrar Deja de borrar Deja de borrar ¡Vamos a ver la vida! Vamos con la sentencia de música Peticiones aquí para todos ustedes Mi gente ¡Vámonos a todos! ¡Enúntelo! ¡Enúntelo musical! ¡Vámonos a todos! ¡Vámonos a todos! ¡Vámonos a todos! Como lo baila, como lo baila Me preguntaron a mí Y se fue el hijo de ella Respondí que me llamo Vamos a continuar Hoy estamos juntitos Y mañana nos vemos Es una monstra de traves Y no acabamos de entrar A veces nos sentimos Que hablamos de trabajar Y si me vas a mirar Soy amada de la tumba Me voy a llamar Y en mi trabajo Te dejo Yo me río A mi orilla y el corazón No me sorprende Yo me voy a llamar Yo me llamo A mi orilla Ya sigo y me lleno Y subiendo Y aborí por mí mismo Yo me voy a llamar Yo me voy a llamar No se me falte Me preguntaron a mí Siento en peligro el día, respondí que me amo, mamá, mamá, mamá Hoy estamos contigo, y mamá, mamá, mamá Hoy estamos contigo, y mamá, mamá, mamá Hoy estamos contigo, y mamá, mamá Hoy estamos contigo, y mamá, mamá Hoy estamos contigo, y mamá Música Estamos reclaciendo, siempre comprensiendo mis amigos Bienvenidos todos en la lista de baile de TK, la edición de pintión Para que ustedes se pongan a regarles el arma, música